Este mundo es invisible, sobrevive e invencible Actuamos sin detenernos, no puedo ser dirigible Mi vestido está morrado y con la comida prometida Algo vuelvo también hierba, es rompido y combustible Es que si sobrevivimos pasa encima de quien sea Si nos matas te matamos, va a ser un buen día Con muchos minutos intentarme y escribirle lo que está pasando el mundo Pero tengo que decirlo, hay que saber sobrellevarlo Porque la calle no es fácil, porque aquí están los mejores han caído Puedes caer sobre el concreto porque no todos te quieren En principio éramos panas, hoy te envío y te envío Me tengo que quedar callado porque hay cosas que no se pueden decir Ahora ya nada es lo mismo, no lo hay que seguir Cada día me hago más miedo por todo lo que he vivido Siempre me lloramos, creo que una vida es que se caiga, que se caiga El viso no se levanta, les enseño en la calle Dios supone que se espalda, al que me toque se muere Hasta que el plomo me llame, te veces que me cuentan que está tú mismo En todos los días vulnerables, muchas muertes, muchas muertes Muchos están llorando, otros espaldados ya El víctima se saliera, no quisiera, no se acaba Por eso les agradezco, me enseñaron que así estaba Yo tenía que estar guerreando con gente que no conozco Son las órdenes que dieron, pues entonces los embozos Matamos, no dejamos de sus cuerpos en un rato Solamente encontraron varias piernas y sus brazos Patiando siempre a diario, pero así vivía contento Siempre actores sin sentimientos, sacarle lo que hay adentro Y las noches que pasaban, eran mil largas y trías Machando mis manos de sangre, no quería que fueran mías Arriesgándome la vida, hasta que a pesar de agarre vuelo Muchos siguieron mis pasos, y ahora están debajo el suelo Hasta los más cortos, los sacudios son destruidos Los que hablaban, los maldaban, sin hacer ni un solo olvido Te quiero decir que me hayan parado, me de cagampado Y ahora, es que me tire lo de arriba Andamos de las tribos, listos palos operativos Desahogándome en reglones, redactando lo que digo Componiéndolos en música, así cuento lo que escribo Antes hierba y varios pasos, eso era lo que cargaba Vendo un dólar que tendría, mi vida desperdiciaba Y ahora todo lo presumible, que la música es mi edición Bueno bebe, no le vas a llorar, no me siento más de cabrón Hoy mi vida es de cantante, esas cosas son pasadas Sin problemas me la paso, dando un rol con camarón Sin faltar alguno que otro, que uno dudo, sin mentira Pura envidia es lo que tienen, solo ve como me mira De mi modo si es la vida, no creas que todos te quieren Pero en el tema tranquilo, se me mueren, se interfieren Me encanta guerrer con Mario, es para ver que es lo que tienen Aunque vengan todos juntos, con armas me detienen No se burle muchachito, subestima el que no asalto Soy el mismo que son tromo, como me reflejo asalto Porque soy de los mejores, inter 5 y calidad Solo prendanme el micro y grabo con facilidad Pero sin faltar la envidia, la que siempre nos impulsa Dios nos da las bendiciones y rap